Catálogo musical, catálogo musical, no de nosotros, de la música vallenata, a ver Porque está bonito el amanecer, está bonito el amanecer Está bonito el amanecer Para beber y pechar mentiras Carajo A ver ¡Eh! ¡Ay no, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante en tu alma! ¡Y no, no vayas a pensar, que no te salvará, lo verás mañana! ¡Ay tú no ves que mis ojos han llorado por ti! ¡Tú no ves que sin ti ya no voy a vivir! ¿Y de qué me ha salido llevarte hoy en ti? Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has pedido en tus manos como un barco de papel Me echaza a la creciente y que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo, me echas a perder ¡Ay viento que el tiempo le quita tiempo! A nuestro mundo y a nuestro amor Y por qué le niega Pida mi vida Dándote herido a mi corazón ¡Ay tú que me viste contra el viento correr! ¡Tú que me echaste a la batalla a pelear! ¡Tú que me viste contra el viento correr! ¡Tú que me echaste a la batalla a pelear! ¡Tú que me hiciste tanto sueño intentar! ¡Ay total! ¿Para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Ay qué será! ¡Ay compadre Yuri Enrique! Yo también lo quiero mucho ¡Para el que es Magoble! ¡Para el que es Magoble! de sal, y aquí si hay sal, te cuento, pa' acogerte con un penebudo y rellenarte el ojo. Ay, sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida, sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida. Ya yo sé que los sueños preguntan por ti, ya yo sé que también preguntaron por mí, que mis pasos se cansan de ir y vivir, y mi calma también de sufrir y sufrir. Pero sigues jugando con la carta mujer, la que tenías guardada y que no sabes qué hacer, porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte, ¿qué más puedo hacer? Ay, ahora me toca parar el tiempo, si en una tarde no muere el sol. Lo vio difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión. Ay, tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Ay, ahora me toca parar el tiempo, si en una tarde no muere el sol. Lo vio difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión. Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay, total, ¿para qué? Tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me echaste a la batalla a pelear, tú que me echaste a la batalla a pelear. ¡Muchas gracias!